Ante Roa, Omar Rodríguez, y aquí corre Núñez, la deja para Murillo, que pase ahora para Jiménez. Jiménez, Jiménez, Jiménez en el área, ahí está para definir, áreas, 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 golazo. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del once caldo de Marisales! ¡Qué golazo, por favor! ¡Cesar Arias, actuación estelar! Dejan el camino Marino García en un contraataque. ¡30 minutos, amigos! ¡Cintro de Pérez! ¡Pero ahí está el empate! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De Independiente Santa Fe! ¡Con ustedes! ¡Carlos Valdés, el defensor central! ¡Ojo con la pelota quieta, decía Don Iván! ¡Tiro de esquina, la peinaron! Captura nunca la pelota, Santa Fe. El once caldo le está dando todas las gabelas posibles a Independiente Santa Fe. ¡Murillo, Murillo en contra! ¡Gol! 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 ¡De Independiente Santa Fe! ¡En contra! ¡Luis Carlos Murillo! ¡Difícilmente encuentra aún un autogolfeo! ¡Qué tal! ¡Difícilmente encuentra aún un autogolfeo! ¡Difícilmente encuentra aún un autogolfeo! ¡Difícilmente encuentra aún un autogolfeo!